La Guardia Civil recupera un ejemplar de león africano disecado puesto a la venta en Internet. Como consecuencia de este hecho ha resultado investigada una persona de nacionalidad española y ha sido incautado el león. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, de la Guardia Civil de Barcelona han incautado un ejemplar de león africano disecado, que estaba a la venta por 5.995 euros en un portal de Internet de compra-venta de productos de segunda mano y se ha procedido a la investigación de la vendedora. La investigación se inició el pasado mes de julio cuando los agentes descubrieron que en un portal de Internet de compra-venta de productos de segunda mano había un ejemplar de león africano disecado, a la venta en la localidad de Casteldefels, Barcelona, por 5.995 euros. Los agentes establecieron contacto telefónico con la vendedora del león para concretar una cita y poder verificar su existencia. El pasado día 3 de agosto, en el domicilio de Casteldefels se verifica, previa autorización de la propietaria, que se trata de un león africano macho, adulto y en perfecto estado, naturalizado por taxidermia y colocado sobre una base de cartón piedra. Esta especie animal está catalogada con alto grado de protección en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Floras Silvestres, cites. Según manifiesta la propietaria del animal, su suegro ya fallecido, cazó al león en Namibia en los años 90 y lo guardó en el trastero del domicilio. Como consecuencia de este hecho, se procedió a la investigación de la propietaria del animal por un supuesto delito contra la fauna por la tenencia y comercio de especies amenazadas. El león fue llevado al Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de Exportaciones, SOIBRE, para su análisis y verificación. Las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Barcelona.